Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de PKXD, yo soy Calita y antes de todo una meta de 1500 likes para próximo video chicos Y hoy les vamos a cantar una canción super especial, así que a la cuenta de 3, 2, 1, dale Odi Ay, desde la tumba de Tutankamón Llegó la vaca lola, la vaca lola, que tiene cabeza y tiene cola ¡Pum, pum! ¡Qué bien te ves! Me adelanto, no me importa quién sea él, dígame usted, si ha jugado PK alguna vez, una aventura en este juego huele a peligro Si me compro una mascota, si me voy a la Crazy Run, si tú me dices no hay gemas, ay qué dolor, voy a llorar Ay, Dios santo chicos, pero bueno, la palabra de hoy, eh, secreta, va a ser, eh, Calita es el más kawaii de PKXD Ay, yo le quería poner arroz con leche Ahí está, eh, me gusta, arroz con leche chicos, para el video de hoy Y, este, recordarles también que, ¿qué pasó, qué pasó? Es arroz con leche, déjame cantar, déjame cantar A ver, canta, canta, canta Arroz con leche, me quiero casar Con una señorita de PKXD Que sepa jugar, que tenga gemas Y me compre helado Para la eternidad, sí Tú lo que quieres es una mujer que te mantenga Pero bueno, este, pues chicos Eh, recordarles que se suscriban a los, a nuestros canales secundarios Que muy pronto estaremos subiendo contenido ahí De calita.exe Yodi.exe Pero bueno, ahora sí chicos, lo importante Hoy venimos a hacer un video de probando los TikToks más raros de PKXD Pero no, no vamos a hacer ese chicos Resulta que se me ocurrió Nada más ir a menos que hacer el video De no mires estos TikToks a las 3 a.m, chicos Porque estos TikToks no son nada, pero nada tranquilos Así que chicos, yo les recomiendo que si a ustedes les dan miedo Los videos de terror No los vean, lo aviso nada más de paso ¿A que sí, Odi? Sí, además que algunos están embrujados Sí, sí chicos, están embrujados Y suenan cosas raras en la casa Y, y, y ¿Hola? ¿Escuchaste eso? ¿Odi? No, amigo Me acabo de poseer, estoy de cabeza Odi, ¿por qué estás de cabeza? No sé, amigo El chahuasca Llegó el chahuasca Miren chicos, miren A Odi arriba Vamos a ver si podemos verlo ¡Mira! ¡Qué miedo! Mira esa cara tan fea ¡Dios santo! Pero bueno, vamos a ver Nada más y nada menos que el primer TikTok, chicos Así que vamos a ponerlo a la cuenta de 3, 2, 1 Bueno chicos, en este TikTok pueden ver ustedes a una chica Que está ahí con los, los dos muñecos de Finance and Freddy's ¡Qué miedo, Odi! ¿Lo estás viendo? Sí, amigo, voy a llorar Voy a comer el animatrónico Mira, qué feo Se parece a tu mamá Sí, a tu hermana ¡Ay, chicos! Este TikTok Odi, están sonando cosas raras ¿Estás escuchando eso? ¡Ay, no! ¡No, amigo! Ya me metí en la cama Tengo miedo ¡Odi! ¡Odi! ¡Ay, no! La cama no tiene campo para dos Quítate, quítate de mi cama Yo la apagué ¡Odi! ¡Amigo! Llegó tu mamá ¿Cómo, cómo? Mi mamá No, pues mi mamá Mi mamá está en el otro mundo Se la llevó Jesús ¡Odi! Yo no estoy haciendo nada ¿Quién es? ¿Tu mamá? ¡No! ¿Quién es? ¿Quién habla, por favor? ¡No seas tonto! ¿Quién es? Dígame ¿La gallina turuleca? ¿No te sabes la canción? ¿Quién es? Soy yo ¿Qué vienes a buscar? ¡A ti! ¡Ya es tarde! Porque ahora soy yo El que no quiere estar sin ti ¡Ay, Dios santo, chicos! Pero bueno Sin más que atrasarlos Para no ser mucho relleno Porque es que nos ponemos A hablar muchas cosas Seguimos con el próximo TikTok, chicos Aquí pueden ver ustedes En este momento Una chica brasileña Que es amiga mía Le envió un saludo Que está tranquilamente caminando Y de repente le sale un fantasma ¡Ay, Dios santo! ¡Corre, conchuda! ¡Corre, Dios santo! ¡Te van a atrapar! ¡Ay! ¡Uy! ¿Y viste ese TikTok? No me voy corriendo Quiero canchitas ¡Ay, gracias! ¡Ya te sigo! ¡Hasta la próxima! ¿Para dónde? ¿Pero qué? ¿Por qué te vas? ¿Dónde estás? ¡Ay, no, chicos! Ya me dio miedo Ya me dio miedo ¡Ay, chicos! Me acuerdo una vez Que estaba tranquilamente Aquí en Pequexd En mi casa Y de repente Se escuchaba como que Unos pasos ¡Ay! Lo bueno es que Odi se fue Así que no creo que pase A ver, vamos a ver Que otra cosa ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Ali? ¿Hola? ¿Nos besamos? ¡No! Pero no sé Dónde está Odi, chicos No sé No sé dónde se habrá Estrella, ¿has visto a Odi? ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ay, Odi! ¡Me asustaste, Odi! ¡Ay! Odi, ¿te acuerdas La otra vez que nos asustaron? Que se oían unos pasos Sí, amigo Lo sé ¡Ay, Dios! ¡Dios! No quiero ser asustado Este día Pero bueno Por mientras, chicos Vamos a poner el próximo TikTok Que es un TikTok Donde se abre un portal Y bajan los extraterrestres Por la nueva actualización De hamburguesas Miren nada más ¡Miren el portal! Y la chica ahí en plan ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Voy por una hamburguesa Y de repente le sale Nada más y nada menos Que ¡Pum! Un extraterrestre Y le dice Hola Yo vendo empanadas ¡Ay, Dios santo! ¿Lo viste? Sí, amigo Pero yo quiero empanada Ya me dio hambre ¡Ay, Dios santo! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Odi! Están asustando cosas raras ¿Escuchaste eso? ¿En dónde? Lo escuché ¡Ay, no, chicos! ¡Jesús! ¡Protégeme! En este momento Voy a ir a la iglesia Porque Jesús Me protege a mí ¡Ay, Dios santo! Y bueno, chicos Vamos a ver El último TikTok Que es este TikTok Que me causa mucho misterio Que es algo Que se ve de fondo Chicos Como Es como una base secreta O algo Que lo pueden ver ahí Chicos ¡Qué miedo! ¡Odi! ¡Dios santo! Miren, miren Es como una nave ¡Me estoy tapando los ojos! No quiero ver No veas, Odi No veas Es como una nave espacial ¿Viste? Está fío ¡No! ¡Lo estoy viendo! ¡Ay, Dios santo, chicos! Pero bueno Espero les haya gustado Este increíble video Recuerden suscribirse Y ver los otros videos Del otro canal, chicos Que muy pronto Seguramente ya A principios de este mes Estaremos subiendo videos diarios Bueno, yo Odi, no sé Y pues, chicos Nos vemos En la próxima ¡Hasta luego, conchudos! ¡Odi, corre! Es como Es como una base secreta O algo Que lo pueden ver ahí, chicos ¡Qué miedo! ¡Odi, Dios santo! Miren, miren Es como una nave ¡Me estoy tapando los ojos! No quiero ver No veas, Odi No veas Es como una nave espacial ¿Viste? Está fío ¡No!